Perdón mi amor Sí, agárrenlo, agárrenlo Ya el que está servido, por favor Agarren la charola, por favor Agarré toda la charola, mi amor Agarré la charola Ah, ok De mi amor, agarra ese tú Pásame un papito, papito Caminamos, caminamos ¡Gracias! Voy a pasar, mi amor Gracias, 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 mi amor